Gracias al maestro Rubén Darío Vázquez, él es investigador y comunicólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en analizar estos fenómenos. Maestro Rubén, gracias, buenos días. Hola Alejandro, buenos días, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Gracias Rubén. ¿Qué estamos viendo, qué estamos viviendo y cómo actuar frente a este fenómeno de las fake news? Bueno, es un fenómeno que obviamente siempre ha existido, pero bueno, se ha digamos catapultado a través del uso de las tecnologías digitales y de hecho la ONU a partir precisamente de este asunto de la pandemia que estamos viviendo en este momento ha creado un nuevo término, le llama infodemia, mezcla de las palabras información y pandemia precisamente por la forma en la que están circulando las noticias falseadas a través de las plataformas digitales, particularmente las redes sociales y que nos ofrecen, digamos, información falsa con diferentes enfoques y obviamente con diferentes objetivos. Algunos solo tratan de confundir, otros tratan de generar tráfico en sitios web porque forman parte de plataformas automatizadas que venden publicidad, algunos otros tienen fines políticos o algunos otros solo parten del miedo y la verdad es que esto es muy peligroso y hay que tener mucho cuidado con la información que estamos compartiendo en internet precisamente porque no necesariamente toda es verdadera. Y bueno, también hay, se ha detectado en este, la ONU nos está advirtiendo en este caso sobre esta infodemia en donde también se está tratando de aprovechar criminales cibernéticos precisamente para robarnos nuestra información. Entonces, por ejemplo, empiezan, sobre todo en Europa en este momento empiezan a llegar correos o comunicados supuestamente de la OMS o cualquier otra, digamos, organización internacional en donde, ah, bueno, pues ahora vamos a hacer tal cosa sobre el coronavirus y cuando lo abren resulta que, bueno, pues es un, tiene malware o se pueden robar los datos para hacer fraudes bancarios, hacer fraudes en internet y demás. Hay que tener muchísimo cuidado con la información que estamos recibiendo en este momento. El antídoto sería, o la vacuna sería acudir, primero desconfiar de todo, ¿no? Claro. Quiero pensar. Y recurrir o acudir a fuentes que sabemos que son confiables de información, ¿no? No irnos como gorda en tobogán ante lo primero que nos caiga en redes sociales, ¿no? Así es. Mira, por desgracia, déjame contarte que apenas el Oxford, perdón, el Reuters, Institute, que viene de la Universidad de Oxford, publicó un estudio muy interesante sobre cómo se comparten las redes sociales en el mundo. Y resulta que México es el segundo lugar en tráfico de fake news solo por debajo de Turquía. Es decir, en el territorio mexicano es donde más circulan noticias falseadas, más que en cualquier otra parte del mundo, solo por debajo de Turquía. Entonces, esto nos hace muy vulnerables de por sí. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo también? Bueno, pues que ante la epidemia, bueno, pues queremos buscar información y queremos confiar en cualquier fuente de información que nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Y, sin embargo, esto es muy peligroso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, en primer lugar, desconfiar, ¿no? Utilizar el sentido común, que es el menos común que tenemos en este momento, pero utilizar el sentido común. Y cuando veamos una noticia que parezca rara o sacada de contexto, lo mejor es buscar que la repliquen varios medios de comunicación. Si vemos que de repente es que encontraron ya la cura del coronavirus o si comes este alimento te puedes prevenir del coronavirus. O peor, el tal medicamento, ¿no? Sí, o tal medicamento cura el coronavirus. Bueno, bueno, habrá que buscarlo si realmente otros medios de comunicación lo tienen. Y, en segundo lugar, siempre, siempre, siempre hay que recurrir a las fuentes oficiales. Si hay una noticia de este tamaño, seguramente el gobierno de México, ONGs, institutos internacionales y demás tendrán la noticia. Y, pues, tenemos la ventaja de que está a un par de clics. Si nosotros no tenemos cuidado con la información que estamos recibiendo, la verdad es que sí podemos caer en un engaño y podemos incluso, en estas circunstancias, tener peligros hasta para nuestra salud y para las personas que nos rodean. Entonces, es muy importante verificar la información. Primero, desconfiar de ella. Segundo, revisar que haya más medios de comunicación compartiendo la noticia. Y, tercero, siempre verificarla en fuentes oficiales. Ahora, Rubén, estás platicando con el maestro Rubén Darío Vázquez, comunicólogo, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. El propio Donald Trump, en estos días, el presidente de los Estados Unidos, del país más poderoso del mundo, el tercero más afectado por esta pandemia, ha difundido información no confirmada, por lo menos, falsa, de medicamentos que, según él, están funcionando o estarían funcionando contra la enfermedad cuando no está probado aún científicamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sí, por supuesto. Híjole. Bueno, con Trump tenemos un caso particular. Básicamente, él fue el creador del término fake news. Entonces, y la verdad es que la forma en la que ha utilizado las redes sociales desde que inició su mandato, bueno, afectan hasta la bolsa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las declaraciones de Trump porque no precisamente coinciden con lo que dice su gabinete. No necesariamente lo que él está diciendo dentro de su discurso que habla en redes sociales coincide con las acciones que está tomando su gabinete y esto es muy importante. Recordemos que Trump lo que está tratando de hacer es salvar la economía, mientras que su gabinete está tratando de mantener y aplanar la curva de contagios. Entonces, hay dos objetivos claros en la comunicación política y efectivamente no hay que tomar con tanta seriedad o por lo menos hay que tomarlo con mucha duda las declaraciones que dice Trump. Hasta que organismos internacionales y sus propias instituciones de salud no estén hablando de curas, de medicamentos, etcétera, la verdad es que hay que tomarlo todo con mucho cuidado. Porque luego de las fake news viene otro fenómeno que es más grave, que es la posverdad, del cual, si me permites, hablaríamos otro día, ¿no? Pero también es la posverdad, es un fenómeno del siglo XXI, ¿no? Por supuesto, la posverdad rápidamente la podríamos definir como la forma en la que un grupo de poder trata de imponer una ideología a un segmento de la población a través de todas estas estrategias de colocación de contenidos digitales. Es bien complejo y la verdad es que es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Muchos se utilizan de forma política. ¿Por qué Trump está hablando de supuestas curas o medicamentos y demás? Bueno, básicamente porque lo que él quiere es rescatar la economía, más que a las personas, evitar la crisis que evidentemente va a venir. En un ejemplo más tropicalizado, si me lo permites y si estás de acuerdo, sería como decir e insistir en la idea de que los conservadores y los neoliberales están detrás del pánico por la pandemia, ¿no? Sí, por supuesto, ahí no sirve de nada, ¿no? Hacer este tipo de, digamos, distinciones, ¿no? Lo que en este caso tendría que ver es qué están diciendo las autoridades sanitarias. Incluso vimos por ahí una declaración del presidente en donde decía, no, pues salga, no pasa nada, ¿no? Estaba comiendo en Oaxaca y ustedes hagan su vida normal. Y digamos que en una especie como de recapitulación, el mismo presidente regresa a la autoridad, a las autoridades sanitarias diciendo, bueno, no, ahora sí, ya vamos a implementar la fase 2 y hay que mantener la sana distancia y evitar salir, etc. La verdad es que son discursos políticos que se mezclan con el discurso sobre la salud, ¿no? Yo en este caso recomendaría hacer caso a las autoridades sanitarias y estar muy pendiente de todos los anuncios e incluso de los mapas de cómo se va moviendo la enfermedad en nuestro país. La verdad es que se ha movido rápido, sin embargo, digamos que esta curva de crecimiento dista de lo que ha sucedido, por ejemplo, en Europa, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, Rubén. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Un saludo para ti y para todo, doctor. Igualmente, igualmente. El maestro Rubén Darío Vázquez, comunicólogo de la UNAM e investigador de la propia Universidad Nacional Autónoma.